receta express vamos a poner dos tazas de harina vamos a usar estas peñarol si no me gusta el túnel pero tengo taza de peñar es heredada una taza de harina blanca vamos a poner estoy tratando de tanto tengo empujes de comer más integral más saludable bueno ahí estoy poniendo una taza que llena llena de harina integral vamos a poner una cucharadita y media media copetuda de polvo de hornear esto lo vamos a mezclar y vamos a también ponerle azúcar azúcar que es una taza o sea es una taza de harina común blanca de cuatro ceros o tres ceros una taza de harina integral la misma taza de azúcar o sea la misma cantidad estoy poniendo azúcar receta express express bueno la taza de azúcar mezclamos estos son los ingredientes secos y así nomás después de integrar un poco los secos vamos a agregar calabaza que vengo con un empuje de calabaza señores que ni les cuento vamos a poner media taza ya tengo la tacita de friends joey mónica ross bueno no sé quién está ahí mónica media taza calabaza cada vez que estoy con una mano cayotoa media taza de calabaza también vamos a agregar seis cucharadas de aceite común aceite de maíz de girasol dos huevos y si es necesario un chorrito de leche voy a ponerle el aceite bueno ahí ya están las seis cucharadas de aceite tú cortamos que no estoy firmando con una mano mezclando con otras y los huevitos y también le vamos a poner que le va bárbaro la calabaza una cucharadita también gordita de canela si te gusta la canela la canela es invasiva hay mucha gente que no le gusta y bueno y a esto también un chorrito vamos poniendo la leche es como cantidad necesaria no no te voy a decir media taza una taza porque yo la pongo a ojo bueno o sea acá tenemos dos cosas una la fibra de la harina integral está buenísima pero no la vamos a hacer 100% integral como los escones porque esto se supone que es para mis hijos y mi hija mayor come de todo está más grande tiene 15 pero el chico que tiene 11 más piqui entonces acá se la voy a camuflar como torta de naranja o cualquier cosa con la torta de zanahoria me pasó pila de tiempo que le dije que era de naranja y no estaba cuenta esta se la voy a camuflar como que es la de zanahoria no se va a dar cuenta tiene zapallo hoy tenemos la fibra de la harina integral y tenemos el puré de calabaza también que quiera uno o no sus vetas carotenos bueno yo creo que no va a precisar más leche esto lo vamos a llevar a una tortera que la tengo acá está de vidrio que la uso para todo un poquito de aceite y vamos a hornear el bizcocho arriba lo podemos espolverar también un poquito de canela seguramente se lo haga un poquito vamos a poner un poquito de azúcar y un poquito de canela entonces te queda como una corteza así tipo crunchy que está muy muy rica bueno ahora les muestro producto terminado ahí está el bizcochuelo en la sorterita que lo vamos a cocinar y ahora por encima le vamos a espolvorear como si fuera torta de manzana un poquito de canelita y un poquito de azúcar un poquito nomás para que quede crocante ahora al horno 25 minutos horno medio 20 minutos depende de tu horno lista la torta no saben qué olorcito que tiene está buenísima vamos a cortar está caliente como siempre y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!